Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, hoy os traigo un jueguito que está todavía en desarrollo pero que tiene una pintaza brutal, se llama First Dwarf, vamos a empezar y lo vemos Bueno, pues aquí estamos con el First Dwarf, esto es una beta cerrada y gente, este juego, apuntadoslo en vuestra lista de deseados os dejo el link en la descripción como siempre, porque es impresionante como he puesto en la miniatura vamos a jugar, es un juego de acción, pero tiene también cosas de Tower Defense, es en 3D, ahora lo vais a ver el protagonista, nosotros vamos a ser un enano, que me encanta, para el que no lo sepa, a mi la raza de los enanos en los juegos de fantasía siempre es la raza que más me gusta y es una burrada, es que es espectacular tenemos un Zeppelin, somos de un enano, tenemos un Zeppelin y además tenemos esto, ya verás lo capaz, tenemos un mech, es genial somos enanos y tenemos un mech ¿qué más le podemos pedir a la vida? pues todavía le podemos pedir una cosa más y es esto, tenemos también una dragoncita pequeña, es genial, es que lo tiene todo este juego y vamos a poder manejar todo, el Zeppelin, la dragona, el mech, todo el Zeppelin igual no lo vemos hoy, porque como vais a ver, nos vamos a estrellar entonces no lo vamos a ver en funcionamiento, pero podemos utilizar el mech desde el primer momento y la dragona también vamos a empezar, venga ok, venga, ya nos hemos estrellado, estamos aquí en una isla que no se sabe donde es un juego que también tiene muchos elementos de crafteo, ¿vale? tipo survival mira que bonita es la dragona bueno, me voy a saltar un poquito las conversaciones y la historia aunque mola bastante, ¿vale? pero quiero que veamos más la mecánica del juego entonces, bueno, empezamos, primero tenemos que arreglar el mech es muy sencillo además de utilizar, es una de las cosas que más me ha gustado aparte de ser muy bonito, es que es muy intuitivo todo se maneja todo desde el primer momento a la perfección no es nada enrevesado una tecla y reparas el mech, otra tecla y te subas al mech es muy fácil me meto dentro del mech y ya rápidamente con el ratón estamos cogiendo todo con el teclado tenemos que coger trozos de... del Zeppelin para ver si lo reparamos el casco, el martillo solo lo podemos coger en forma de enano a ver que más podemos coger por aquí una chimenea una lámpara y bueno, como veis es en 3D es muy bonito de gráficos y hay islas flotantes que obviamente como tenemos una dragona que vuela podremos ir con la dragona después luego lo vamos a ver venga ya hemos cogido todo, ahora voy a coger el martillo me pongo en enano me bajo el mech cogemos el martillo y ya os digo, es súper sencillo de utilizar todo muy intuitivo ahora tenemos que construir la base principal volvemos al mech es que es súper cómodo es que pegar es muy fácil también que luego vendrán enemigos y nada, tenemos que hacer ahora una base como ya me he jugado un poquito el prólogo ya me sé más o menos lo que va a pasar voy a hacer la base cerca de aquí cerca de esto que es como una fuente de mana que luego vamos a tener que utilizarlo porque los edificios luego hay que alimentarlos con mana voy a quitar primero estas piedras para hacerme hueco y estos árboles también además luego vamos a necesitar madera y piedra o sea que ahí, hachazos con el mech es que me encanta tío un mech, un dragón, un león es que lo tiene todo es genial vale, lo pongo aquí ahí ponemos el cuarto general la base principal se construye solo ahora nos dice que acumulemos 120 de madera y no sé cuánto de piedra que ya tenemos pues bueno, voy a coger voy a coger la madera de por aquí este tipo de juegos que hay que farmear pues se tarda un rato pero a mí me encanta esto del farmeo ya tenemos bastante pero bueno, voy a coger un poquito más por despejar la zona más que nada encuentra la cantera pues venga ahí ya la vemos que está ahí la cantera es muy bonito el juego ahí hay como un castillo eso todavía no lo he visitado y luego tiene una historia muy chula o sea, nos hemos traído aquí pero luego van pasando cosas hay arañazos en la piedra alguien ha estado aquí antes que nosotros vale, aquí va a empezar ya las movidas vale, aquí ya viene el primer enemigo son como una especie de pollos ahí como pájaros a dos patas vale se puede bloquear se puede esquivar yo todavía no lo manejo muy bien pero vamos, no es muy complicado este enemigo era fácil ¿ves? es como una especie de pájaro pero con dientes no sé, una cosa rara derrota a los monstruos y destruye sus nidos vale, tenemos que destruir este edificio es que si haces como doble click muy seguido haces como una especie de mini combo o sea, tienes que dar click y luego cuando está todavía en verde ahí y haces como dos golpes vale, listo hemos cerrado la cueva donde salían los bichos estupendo de momento estamos a salvo ya veremos lo que pasa después encuentra la cantera eso ya lo habíamos hecho está aquí vale, reúne reúne cien piedras faltan doce pues venga, a picar que para algo somos enanos a picar piedra ahora listo ya tenemos toda la piedra vale, ahora podemos construir un pozo de maná vale construir el pozo de maná y para construir bueno, de momento tengo muy poco desbloqueado pero luego hay un montón de edificios vale vamos a hacer el pozo de maná aquí se hace solo click construido ahora hay que hacer un aserradero aquí ya nos marca que hay un bosquecito aquí así que lo podemos hacer aquí el aserradero a ver aserradero aquí me faltan materiales o qué ah, no, no vale, aquí aquí se puede hacer pues ahí ponemos el aserradero el aserradero nos va a estar dando madera cada día hay ciclo de día y noche, por cierto ahora veremos cuando se haga de noche que de noche mola muchísimo porque tenemos una linternita y está genial la verdad es que hay una pila de detalles en el mech que está guay eh, construir el aserradero y ya está ahora hay que conectarlo para que funcione el edificio tenemos que conectarlo con la fuente de maná entonces tenemos aquí unas conexiones ahí no, mierda me he equivocado voy a quitar este nudo ahí y conectado también conectar las cosas es súper fácil ¿vale? y ya está conectado ya estamos enviando maná para allá y ya funciona el aserradero solo o sea, ya tenemos una fábrica automatizada es que está genial construir una mina de piedra ahora tenemos que hacer lo mismo con la piedra muy fácil ¿vale? hacemos así cogemos una cantera lo construimos ahora cogemos los nodos podemos conectar a otro nodo no tenemos que ir hasta hasta la fuente de maná otra vez ahí y ya está la cantera conectada y ya estamos sacando 300 de piedra cada día aquí si nos acercamos a la fuente de maná nos dice lo que producimos que es 170 y tenemos ahora un superávit de 150 así que tenemos maná de sobra para esta primera fase de la partida construir torretas defensivas básicas y construir muros vale, esto no es tan sencillo porque si nos fijamos estamos en una isla ¿vale? aquí tenemos el mapa que por cierto no sé cómo de grande va a ser el mundo ¿vale? porque voy a tirar un poco hacia un lado para que veáis esto no tiene fin o sea no sé no sé si luego va a haber más islas por aquí o se les ha ido la mano con lo del mapa o qué pero esto no se acaba o sea lleva así un rato y el mapa sigue y sigue hasta aquí o sea es gigante ¿vale? el mapa no sé si lo vamos a ocupar entero pero fijaros en el sitio en el que estamos y es que es enorme o sea aquí si quieren se pueden poner islas a lo loco y bueno lo que os decía que para poner murallas no sé si esto es que está todavía sin hacer o que va a ser así no lo sé pero por ejemplo en los bordes estos de las islas construir muros pues no se puede ¿vale? si nos ponemos aquí en defensa murallas ¿ves? está en rojo no podemos hacer murallas ¿vale? entonces no podemos cerrar teniendo en cuenta el entorno básicamente tendremos que hacer un círculo completo de murallas para estar bien defendidos bueno con el bosque este sí que puedo cerrar un poquito sí que puedo hacer así pero con el borde de la isla no a ver también quiero dejar algo de espacio porque luego tenemos que poner casas así que voy a hacerlo algo amplio vamos quiero que sea completamente cerrado que luego no veas las ataques que te vienen tenemos que poner torretas de defensa también así voy a dejar aquí un poco de espacio y creo que voy a cerrar ya así bueno ya voy a terminar la empalizada yo por mi cuenta para no aburriros y ahora seguimos bueno ya he hecho una empalizada ya se está haciendo de noche he cortado por aquí donde tenemos el aserradero y la cantera y los bordes cuesta cerrarlos al final tiene que hacer alguna cosa así porque a veces quedaba un huequito y se podía pasar pero bueno yo creo que está ya más o menos todo cerrado he despejado toda la zona interior de la base para que no queden ni árboles ni piedras para luego poder construir más cómodamente no es estrictamente necesario pero bueno luego es más cómodo y ya está yo creo que está todo bien cerrado he puesto una puerta por ahí porque luego tendríamos que salir por ahí pero voy a cerrarla que me he olvidado dejarla cerrada aunque primero tenemos que conectarla con maná para que funcione ahí vale ahora ya la podemos cerrar ¿no? ¿por qué pone 0%? si está conectado ah vale que no he conectado lo que es la base principal al maná vale ¿por qué pone 0%? de maná vale que faltaba hacer así vale ahora sí vale ya tenemos todo esto conectado y me falta hacer torres defensivas que me pone que construya dos torretas defensivas básicas pero antes de hacer las dos básicas aviso voy a hacer otras que no son básicas porque creo que en cuanto termine las dos básicas directamente te atacan entonces prefiero primero hacer otras voy a poner unas de mortero que estas cubren muchísimo terreno como veis voy a poner una en todo el medio aquí para cubrir todo el espacio del asentamiento ahí en todo el medio y voy a poner otra por allí dos de mortero voy a poner aquí al lado del al lado del aserradero sí porque cubre también el otro lado con esto tengo cubierto bastante incluso estoy por hacer una tercera de mortero por aquí total esto que gasta madera y piedra que tengo de sobra la ponemos por aquí vale ya vamos a poner las básicas vamos a poner una básica por aquí voy a poner más de dos quiero tener muchas torretas que luego te atacan mucho voy a poner otra por aquí aunque claro cada torreta consume claro no lo he pensado espérate cada torreta consume diez de maná igual no tengo maná para todas las torretas que quiero poner eso no lo había pensado a ver vamos a ir conectando vamos a ir conectando con maná las que he construido y vamos a ver cuánto maná me queda esto lo conecto a la puerta vale me queda conectar una de mortero por ahí lo malo de que el juego sea en 3D es que para construir es un poco incordio porque claro todas estas construcciones serían mucho mejor desde una vista de pájaro y desde aquí pues no se ve muy bien la verdad lo que estoy haciendo pero como mola la linternita alumbra bastante bien vale ya tengo todo conectado a ver cuánta maná me sobra no me lo dice me sobran 85 ok porque no me pone torre defensiva ah torre defensiva de globos me falta una de piedra vale como me sobran 85 de maná cada torreta creo que consume 10 así que tengo maná de sobra para todo vamos a poner una de globos por aquí torreta de globos no sé exactamente esto creo que lo trocutaba o algo así vale lo ponemos por aquí ahora la conecto y vamos a poner otra por aquí en medio que tengo pocas defensas yo que sé la verdad es que tengo bastantes defensas ¿por qué no me dejan ponerlo? ah que me falta piedra vale 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 que me falta piedra 26 de piedra para hacer otra bueno pues voy a conectar esta que hemos hecho la voy a conectar al nudo este siempre es mejor yo creo conectarlo al nudo en lugar de a otro edificio porque si te destruyen el otro edificio se quedaría la la torreta sin energía y el nudo no creo que me lo vayan a destruir vale voy a coger un poquito más de piedra a ver se puede correr creo que tengo que tener 42 para la torreta vale con otro trocito de piedra hay piedra y madera de sobra por todas partes así que no hay problema creo que con esto ya tengo pero voy a coger algo más por si acaso vale listo se cierra sola la puerta se cierra sola vale como está conectada perfecta vale me queda de hacer una torreta de globos venga la ponemos por aquí y la conectamos directamente a la fuente de mana se puede directamente no llega bueno pues hago una conexión intermedia vale ya tenemos todo conectado tenemos dos torretas de globo dos normales y tres de mortero o sea tengo bastantes torretas construir casas me pone me falta más piedra todavía madre mía está pasando algo muy malo me atacan ya vale creo que me atacan ya a ver por donde vienen el problema es que vienen por todas partes vale por eso he puesto tanta torreta y tanta muralla están atacando ya si mira por ahí vienen a lo que pasa es que tenía que haber puesto una puerta por aquí porque si no no puedo salir bueno las torretas ya se encargan entonces mira no tengo ni aquí salida a pegar mira un enemigo menos es que viene mucha gente me están rompiendo las murallas pero bueno las murallas yo espero que aguanten entre los morteros y las torretas de globo que les electrocutan va bastante bien la cosa pero no tengo ni que salir a pegar es genial es que viene muchísima pecha hostia que me va a romper la muralla no no aguanta 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 son muchos hay cinco tíos ahora mismo y otros seis van a acabar entrando podría salir a pegar pero bueno yo espero a que rompan algún agujero así cuando empiece a pegarme con ellos ya estarán más tocados podríamos coger el dragón voy a coger el dragón para quemarles un poquito que con el dragón también podemos combatir muérete cabrón ese ya está muerto vamos a pegar a este de aquí es genial tío fijaos el dragón es que es una pasada hemos conseguido contenerles tío es genial es que me encanta este juego es una barbaridad y nada volvemos a volvemos rápidamente al mech y listo a reparar todo que me lo han dejado hecho mierda pues como veis es un poco tower defense vale hay que poner torretas va a haber ataques cada cierto tiempo limpia la isla de monstruos y sus nidos bueno si antes de reparar esto de hecho voy a poner una puerta por aquí voy a tirar esto vamos a construir aquí una puerta la voy a conectar obviamente a la torreta mismamente venga a la torreta ahora debería cerrarse sola ¿no? ¿tiene energía? sí por lo menos se cierra pero la voy a dejar cerrada y ahora vamos a destruir primero los nidos de los enemigos no voy a hacer que vengan más venga corre un poco hijo que te pesa el culo ¿dónde están? ahí de ahí han venido han abierto ahí un portal mira hay otra cantera por ahí pues mira está bien saberlo por si quiero más piedra piedra oscura coger no sé para qué queremos esto pero venga hay que romper esto he tardado un rato pero bueno como no hay ningún problema y como habéis visto el dragón mola un huevo y ya veis cuando nos pongamos a volar a ir a otras islas es una pasada venga que nos recargamos vamos hay que excavar un pozo y construir casas para los invitados hay otro árbol parecido por ahí que seguramente habrá un ataque desde ahí en algún momento los monstruos se la piden porque vienen de la misma fuente bueno vamos a hacer aquí un pueblecito ya que tenemos la bueno primero voy a reparar todo voy a reparar todo y ahora hacemos las casas que me han dejado la empalizada hecha una mierda y todo se repara igual es súper fácil le das a la F y vas reparando todo el mech también si te lo dañan te bajas del mech le das a la F y reparas el mech por aquí casi entran se había quedado a 300 de vida este trocito hay que poner más torres por aquí si aquí otra torre estaría bien de hecho lo voy a poner ya otra de globos las de que le ocultan me parecen geniales vamos a conectarlo por aquí también casi entran ojo ayer que estoy probando el juego por primera vez me entraron por todos lados casi me destruyen el pueblo entero no tenía bien hecha la empalizada esta ya la he hecho un poquito mejor vale esta zona ha aguantado bastante bien vale ya está todo reparado ahora hay que hacer tres casas pues venga casas voy a poner aquí pegadas a la roca una no me caben o es que me falta ah que me falta piedra tío siempre me falta piedra vamos a por más piedra vale yo creo que ya tengo bastante piedra con 100 supongo que me llegará venga otra casa ahí y otra casa ahí aquí hay unas vallas que no sepa que son pero bueno las cojo para luego servirán y se pone en plan vale vamos a conectar todo con mana venga vale las tres casas encendidas y ya está construir un pozo de agua vale vamos a poner solo por aquí al lado a ver si me cae por aquí aquí mismo ahora hay que conectarla también con mana hay que conectar todo con mana venga ahí tenemos agua también como vamos de consumo de mana por cierto o sea ya me he quedado a cero me quedan me sobran solo 10 o sea solo puedo poner una cosa más y me quedo sin mana he puesto demasiadas torretas quizás por cierto voy a cargar el mech que no sepa que sirve por cierto pero bueno es guay lo enchufas ahí y te cargas como si fuese un coche eléctrico es genial está un poquito tocado me voy a bajar para repararlo le faltan nada 10 puntos se repara igual mech mech ya está si es que te subes y te bajas es súper cómodo vale pues ya te hemos hecho ahora tenemos que examinar una torre antigua vale eso está por ahí arriba fijaros ahí arriba pero vamos a viajar un poco y exploramos un poquito el mundo en realidad se llegaría antes con el dragón voy con el dragón que si no tengo luego que bajar y tal si voy a dejar aquí el mech vamos a coger el dragón la dragona perdón que es hembra fijaos como mola volar con el dragón es que es una gozada tío ahí está la torre tiene estamina eso sí el dragón no podemos volar no podemos correr porque hay que todo lo de correr además es siempre igual con la misma tercla da igual que estés en el dragón que estés en el mech que estés en el nano siempre se pega igual siempre se corre igual me estoy saltando un poquito la historia vale para ver un poquito más de juego pero vamos básicamente hemos encontrado una torre con una gema oscura o algo así que no sabemos para qué es una piedra oscura claro aquí tendré que venir con el claro extraer no creo que el dragón lo pueda extraer ah pues sí el dragón sí que lo puede extraer pues lo hemos extraído con el dragón esto es un antiguo puerto es como una especie de faro o algo así busca en el lugar del accidente la piedra de navegación vale ahora lo que pasa es que para activar esta esto es como una especie de portal para viajar o algo así vale un faro o algo así entonces para activarlo bueno para empezar tendremos que conectarlo con el mana ¿no? ¿puedo construir con el dragón? no no tengo menudo de construcción con el dragón voy a tener que subir con el mecha está bien porque tengo que conectar el mana con la torre pero me dice que busque en el lugar del accidente la piedra de navegación vale tengo que buscar en donde se ha estrellado el cepelín pues venga vamos al cepelín cuando aceleras con el dragón si estás cayendo desde arriba hace como una especie de picado está genial tío y puedes escupir fuego tío es que está genial tío es que lo tiene todo un dragón nada más empezar un dragón encima pequeño que es guay y un mech ¿qué más quieres? vale ya hemos llegado otra vez al lugar del accidente a ver si encontramos algo la piedra de navegación no se encuentra aquí ya te señala como que está en ese islote vale así que va a haber que explorar por ahí explora la pequeña isla y busca el volante o sea hemos perdido el volante del cepelín y estamos volando tío y obviamente va a haber que explorar muchísimo con el dragón porque hay un montón de islas flotantes por ahí vamos a ver si encontramos por aquí el volante ahí ya lo estoy viendo en cristal azul ahí está lo cogemos ya tenemos el volante pero el dragón además tiene una vista guay que es o sea vista como especial de dragón que es con el control y puedes ver cosas vale mira hay un cofre ahí te va marcando si encuentra algo tiene una visión espectacular mira ahí me marca algo por ahí me marca algo ahí me ha marcado algo no sé lo que es pero me ha marcado algo y por ahí hay algo más también y ese tipo de cosas que encuentra luego te las pone en el mapa luego vas al mapa esto te lo ha dejado marcado pues vale esto eran unas vallas esto es un puntito no sé lo que es bueno pues es una forma de explorar muy cómodamente porque claro vas volando y fijaos por aquí hay cosas venga volvamos tenemos que volver al mecha podemos volver directamente desde cualquier sitio vale hacemos así ya estamos en el mecha y ya el dragón vuelve por sí solo y ya está ahí en nuestro hombro otra vez colocar el cristal de invasión azul en el puerto ahora sí que tenemos que subir con el mech pues para arriba que vamos vale aquí hay como unas ruinas tecnología es coin vamos a leer esto le vas a leer pero no te dice nada bueno esto debe ser que todavía no está hecho como os digo el juego está en pleno desarrollo todavía o sea le faltan muchas cosas aquí hay un agujero de estas cuevas de bichos que no me dejan destruirlo pero es que sé que van a salir por ahí y vamos para arriba ahí hay un zorro curación del zorro habilidad necesaria para curar zorros ligeramente contaminados si tuviésemos la habilidad curación del zorro podríamos curar a ese zorro pero no lo tenemos a ver vamos a ver los personajes tenemos 14 puntos para repartir que no sé muy bien para qué sirve bueno sube un poquito la vida esto voy a ponerle unos cuantos más niveles al mech que es el que se pega más a cuerpo a cuerpo pero de momento no sirve para mucho luego supongo que habrá habilidades y ese tipo de cosas vale voy a poner algún nivel más al dragón y el resto todo al mech para que tenga un poquito más de vida el inventario todavía no podemos hacer gran cosa aquí desarrollo todavía está bloqueado así que nada pues nada como el zorro este examinar enfermedad mágica del zorro activar misión disponible está comportando de manera extraña pero no le podemos curar hay una misión que es curarle pero no le podemos curar bueno descubre cómo curar a los zorros muy bien vamos a coger más vallas a ver tenemos que pero esto es otra misión yo quiero conmigo la misión que estábamos haciendo antes antiguos puertos eskin colocar el cristal de una acción azul aquí vamos a hacerlo y ahora hay que conectarlo con manás venga ponemos aquí una fuente de maná y lo conectamos y ya está acabamos de encender el faro funciona podemos enviar un cuervo y esperar a los colonos vale esto es una especie para hacer llamadas un telégrafo o algo así no sé vamos a enviar un cuervo y ya pueden venir si es como un faro básicamente es para que sepan orientarse a los colonos y puedan venir hasta aquí ahora tengo que ir hasta abajo bueno como es muy lento ir hasta abajo esto te hace daño porque hay daño de caída pero voy a pegar un salto hasta abajo que es más rápido así como tengo bastante vida me lo puedo permitir ahora ya estoy en casa otra vez ahora que tenemos que hacer enviar un cuervo vale había cuervos por aquí aquí enviar cuervos enviamos un cuervo mensajero y ahora tienen que venir colonos y crecerá el pueblo un poquitín la primera colonia ha sido completada pero esto es solo el principio voy a reparar el mech que ahora mismo no tengo nada que hacer encuentra los enanos que llegan creo que tengo que subir otra vez a buscarles es que es un rollo subir voy a subir en forma en forma de dragón que es más rápido que luego subir y bajar con el con el mech es muy lento aquí están y aquí viene un cepelín nuevo tenemos compañía gente vienen tres enanos nuevos ya somos cuatro nueva esperanza ahora tenemos que hacer un taller vale pues vengamos a hacer el taller el taller hay que ponerlo en la base principal aquí construir taller F instalar la tecnología de salto entrar en el taller espérate ¿me están atacando? no, no me están atacando vale vamos a entrar en el taller vale y ahora podemos hacer engranajes esto hasta aquí es donde he jugado yo esto ya no lo he hecho engranajes chimenea y tecnología escuinter ¿qué tenemos que hacer? instalar la tecnología de salto alto o sea eso será supongo para cuidar saltos grandes con el mech plano de artesania de tecnología de salto alto vale es esto fabricar tenemos los materiales pues lo hacemos se hace solo y rápido vale ok saltar más alto lo cogemos ahora tenemos como una especie de jetpack a ver pues tampoco que sea muy alto que digamos lo cargo ah sí que salta alto sí sí que salta alto es bastante tocho y gasta maná esto espérate me están atacando aquí como una tormenta maligna creo que me van a atacar es que no veo una mierda sí, sí me están atacando me están atacando vale voy a salir a pelear para que no me rompan las cosas bueno di que solo queda un tío ahí y la ballesta se lo está cepillando bastante bien vale uno menos queda bien por ahí están como ahí arriba están ahí arriba espérate han entrado están atacando por aquí aquí la torreta de rayos está atacando mis defensas aguantan tenemos buenas defensas no hace mucho el rayito ¿eh? ¿le puedo pegar desde aquí? sí, le puedo pegar desde aquí no tengo ni que salir se ve bastante oscuro todo espera que viene más gente por aquí la puerta está sufriendo toma muere aquí hay otro bueno es que le estamos reventando con el mortero yo creo la ballesta dispara bastante rápido también creo que ha aguantado habla con el jefe del gremio ahora mismo no tengo tiempo de hablar con el gremio por aquí veo rayos esto significa que me están atacando por aquí toma joder se murió de un cañonazo de mortero las torres de mortero son la hostia tío es que hay gente por ahí arriba va a haber que salir porque hay que cerrar la cueva esa de ahí arriba voy a salir para cerrarla toma ya está amaneciendo pero bueno la voy a cerrar ya que no quiero que venga más gente además que creo que si la dejas abiertas acaban saliendo bicharracos cada vez más gordos se está como cargando bueno yo voy a pegarle a la destruido ya está ya no vienen más estupendo vamos a volver para abajo y fijaros el salto que puedo meter ahora voy a cargar el salto para que se vea bien brutal claro con esto podré también quizás ir a otras islas con el mech porque esto ya es un salto bastante importante y yo creo que vamos a dejar ya aquí el vídeo porque bueno tampoco voy a seguir mucho más tampoco no sé hasta dónde llega la historia ahora mismo pero ya habéis visto el juego más o menos tower defense action rpg y es genial o sea la ambientación me encanta y además la historia tiene buena pinta me la he saltado un poco pero la historia tiene muy buena pinta así que muy recomendable este juego y os recuerdo que este viernes vamos a hacer encuesta para ver a qué jugamos cuál va a ser la próxima serie del canal encuesta en x así que si todavía no me seguís en x dadle al botón de seguirme en x lo tenéis en la descripción del vídeo para poder votar a qué juego jugamos así que nada lo dejamos aquí dadle un like si os ha gustado suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao me chau 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 Gracias por ver el video.